Mesa redonda. Hemos hablado esta tarde sobre salud ambiental en el tema de radiaciones naturales, también de artificiales. En el tema de radiaciones naturales, en todo caso, José Miguel Rodríguez quizá puede ayudarnos un poquito, porque el que ha hablado realmente tenía que marcharse, ha venido porque tenía el compromiso de la ponencia, pero ha tenido que marcharse porque tenía un compromiso social. Y en caso de que haya algo de radiaciones naturales, pues lo podéis preguntar, por supuesto, e intentaremos resolverlo entre todos. También ha hablado María José Vizcaíno sobre el Garradón, que ha sido muy interesante, por cierto. Y después Alfredo acaba de hablarnos sobre el Wi-Fi en las escuelas, que no deja de ser menos interesante. Entonces, bueno, pues empieza. Si tenéis alguna pregunta, por favor. A ver si alguien rompe el hielo y pregunta algo. Luego a la salida vamos a hacer un examen de si os habéis aprendido todo lo que hemos explicado. Ahora es el momento. Luego no habrá recuperación. Sí. Sí. Tiene diferentes zonas en la calle, hay Wi-Fi, etc. O sea, aunque no lo quieran, todo el mundo tiene Wi-Fi, aunque no necesiten tener acceso a ello. ¿Se va a mantener aquello, incluso en las calles, etc.? ¿Se va a mantener lo que son las antenas de Wi-Fi para que haya cobertura en las escuelas o en las casas, etc.? En concreto, en el tema de las escuelas, la realidad en España es que no lo sabemos. No lo sabemos porque, como decimos, estamos en un impas. Había un programa, que era Escuela 2.0, que pretendía llevar portátiles a un buen número de alumnos. Ese programa se ha caído por falta de financiación. Se habla de un sustituto que se llama Aulas TIC 2012, que no sabemos en qué consiste. Y no sabemos qué va a ocurrir con los portátiles desplegados, no sabemos qué va a ocurrir con las antenas instaladas, no sabemos qué va a ocurrir. Por comentarios que he oído de personas que están bastante metidas en el tema, me decían que esas antenas muchas veces son usadas también por las operadoras de telefonía móvil. Con lo cual, aunque se retirasen los portátiles del colegio, seguirían cumpliendo una función. Pero, por mi parte, la realidad es que no sé qué va a pasar con el Wi-Fi en las escuelas. Bueno, yo sí lo sé. Yo sé que es un objetivo del Grupo Silver Salud que se retire de las escuelas y que no vamos a parar hasta que se retire de las escuelas. Con lo cual, el objetivo nuestro es ese y lo vamos a conseguir. Ya está, no hay más. Yo, este año, yo soy Carmen Ruiz, ya me parece que me conocéis un poco del año pasado. Soy un médico de familia en Barcelona y he empezado a trabajar con el AMPA, no a través mío, sino que he mandado a una persona que es conocida, le he dado toda la información para que hable con el AMPA del colegio, que son los padres. Y en los próximos días me pedirán información. Llamarán a profesionales para pedir información para intentar presionar a la escuela para que haga el cambio. Y en Cataluña ya hay algunas escuelas que están usando lo todo ecológico. Están con la comida ecológica, con un catering específico que hay, que sirve a estos colegios. Están usando material de menos emisión, plastilina, solventes, pegamentos y tal, de menos emisión. Lo están usando, pero ya más ecológico. Y están intentando cambiar los Wi-Fi por los routers antiguos. O sea, que ya hay movimientos, pero desde abajo, desde arriba nada, desde abajo, desde los padres. La verdad es que lo que estás diciendo es justo la conclusión a la que han llegado muchas personas. Como decíamos, la acción social es necesaria para inducir cambios que muchas veces, por sí mismos, los responsables no querrían hacer. Y ejemplifica perfectamente lo que dice es la misión de esta ponencia, por mi parte, que es los profesionales sanitarios que os encontráis cualificados para dar una información que va a ser aceptada como veraz por los pacientes, es importante que tengáis un compromiso. No digo que sepáis la verdad de todos los temas, porque eso no lo sabe nadie. Pero que tengáis un compromiso en buscar la salud del paciente, que en el fondo no es más que el juramento hipocrático bien aplicado. Y en ese compromiso creo que tendréis la necesidad de advertirles sobre estos nuevos riesgos y estaremos allí. Hay una serie de individuos y de instituciones que están cubriendo ahora mismo ese hueco que hay, pero que es necesaria la participación, es necesaria tu intervención, es necesario que la persona que recibe tu mensaje quiera participar también y luego es necesario que estemos nosotros, estamos todos en lo mismo. Y además hay una cosa que está muy clara, el tema de los tóxicos ambientales nos afecta a todos, nos afecta desde antes de nacer, mientras vivimos y a futuras generaciones. Entonces, es que estamos todos en el mismo barco, el que no lo vea nos está perjudicando a todos. La única opción que tenemos es usar el sentido común y lo antes posible tomar medidas. Y es posible, tampoco hay que irse con un mensaje negativo, tenemos cada uno que en nuestro campo hacer lo que podamos y esto igual que todo se puede cambiar. Sí, a mí, si me permitís, quisiera ir a una cosa en el tema de Cataluña. Y es que en el tema de las radiaciones no ionizantes, es decir, las antenas de telefonía, hay gente, personas que nos han llamado, nos han consultado y lo que sí puedes hacer tienen un organismo, perdón, un organismo que si lo pides te pueden medir las radiaciones que llegan a la azotea de tu casa, no sé si dentro. Entonces, lo que hacen ellos es poner un aparato, lo tienen durante un tiempo y la forma que ellos tienen de medir son seis minutos, corrígeme si no es así, seis minutos y entonces miden y hacen un promedio de lo que está llegando, dijéramos. Entonces, por lo visto, yo no soy un entendido en esto, no soy científico, pero por lo visto lo que hace daño son los picos, no el promedio. Entonces, bien, todo y con eso, cuando se acaba la medición, está dentro de la legalidad, quiero decir que están dentro de los límites permisibles. ¿Por qué? Porque si los límites son 450 microvatios por centímetro cuadrado, pues ahí igual le llegan 10 o 15 o 20, no los 450, que no son recomendables, pero están dentro de la ley. Luego, llegamos a una conclusión que lo que se tiene que hacer es bajar esos límites legales, pero no en España, ¿no? En España y en muchos otros países. Solamente hay pocos países que tienen los límites mucho más bajos que nosotros, como mil veces o diez mil veces menos, ¿verdad? Entonces, pero esa gente usa el teléfono, no es que estén sin teléfono, lo usan, lo que pasa es que es más caro ese sistema que el que tenemos nosotros de poner una antena muy potente y que haga daño a mucha gente o que por lo menos la irradió, no lo sé. En el último congreso, la última jornada que tuvimos en el Ramón y Cajal, quiero explicaros una anécdota. Uno de los asistentes, que es miembro de una universidad española muy conocida, dijo de la misma manera, es botánico, me parece, ¿no? Bueno, es de montes. Dice de la misma manera que cuando se quema un monte, hasta 100 años después no se puede construir, para evitar la especulación, por qué cuando un ministro o un jefe de gobierno o un presidente deja de serlo, por qué al mes siguiente ya es presidente o asesor de una compañía telefónica o de una compañía eléctrica o de una compañía de inversiones. Entonces, se tendría que hacer algo parecido a eso. No sé, como no hay más preguntas, me echo yo la misma pregunta. Pues me voy a hacer yo otra. Hablando de los límites, os quería poner este gráfico que relaciona los microvatios centímetro cuadrado para que veáis en rojo aparece cuando existen efectos sobre el ser humano, sobre la salud. Ahí muy abajo, no sé si lo llegáis a ver o no, pero la marca rojita más abajo habla de alteraciones del electroencefalograma. Es decir, desde ahí abajo ya se pueden medir alteraciones en la fisiología normal. A partir de ahí tenéis en azul clarito distintas exposiciones y luego en el recuadro, en azul más oscuro, los distintos estándares por países. Como veis, hay legislaciones muy restrictivas como la de Nueva Gales del Sur, luego Salzburgo, China, Italia, etc. Y nosotros, que José Miguel lo sabe mejor que yo, pero estaríamos bastante por arriba. Pero lo interesante es fijaros la diferencia desde que aparece, desde que se puede medir la pequeña alteración, la primera, electroencefalograma, la siguiente línea roja ya nos habla de problemas del sueño, fatiga, dolor, debilidad, algo que está extremadamente relacionado con lo que se está viendo aquí. Y desde ahí hasta las regulaciones, excepto Nueva Gales del Sur, fijaros lo demás. Jean Monro, me gustaría decir que es posible hacer una prueba biológica en el laboratorio en cuanto a la sensibilidad fisiológica, porque la prueba que he mostrado para aquellos que han estado de la sensibilidad en los linfocitos con los sulfitos, cuando podemos tener, digamos, una modificación del calcio que entra en la célula, cuando la célula está expuesta a sulfitos, pues eso se puede hacer también para los campos eléctricos. O sea, si tenemos linfocitos, digamos, en una placa y tenemos una prueba con calcio que muestra el color azul con el campo eléctrico en los alrededores o con un cable normal al lado de la placa, si la persona es muy sensible a un campo eléctrico, pues el calcio lo que hace es entrar en la célula y se ve. De esa manera podemos medir el grado de sensibilidad también. Y es una manera muy sensible de poder llegar a un diagnóstico fácil de observar en cuanto a la sensibilidad a un campo eléctrico. Es posible porque es científico. Dice que no sé si lo podremos responder nosotros y dice que hay una concentración de calcio en las células que lo que producen es una sensibilidad cuando se cruza con un campo electromagnético, etcétera, y que habría que hacer un test de la población. No sé lo que opináis vosotros. Bueno, uno de los problemas que tiene la electrosensibilidad es la falta de una unificación en los criterios de diagnóstico. Entonces, las únicas pruebas que se han hecho, lo que han determinado es que la electrosensibilidad es un invento, que se han inventado una serie de señoras para no trabajar y para cobrar de las instituciones y tal. Entonces, mientras no haya un acuerdo científico a nivel mundial de cómo se puede detectar y cómo se puede diagnosticar correctamente la enfermedad, que lo es, pues no se va a poder saber. Efectivamente, una de las interacciones que hace es con el calcio, pero luego a nivel celular una radiación electromagnética interfiere porque además en la membrana celular hay cromo, hay otros metales. Además, cuando las personas tienen un problema de sensibilidad química múltiple, tienen un nivel de metales altos, todos esos metales reaccionan con la radiación electromagnética, se convierten en antenas que empiezan a vibrar, pero lo que falta es que haya un criterio diagnóstico que los médicos, yo no soy médico, pero los médicos, lleguéis a un consenso y se llegue a exigirle a la OMS que lo clasifique con el código CIE, igual que se ha hecho con la fibromialgia, pero faltan eso, una unificación de criterios para definir. Es decir, ahora lo que se han hecho son unas pruebas donde se ha demostrado que son los estudios que ha pagado la industria, que la gente reaccionaba ante una antena que estaba apagada y eso es lo que se le ha dado publicidad, lo que se conoce y lo que todo el mundo sabe. Cuando tú hablas de electrosensibilidad, por lo menos en este país, dicen, eso es un rollo que se han inventado porque eso es mentira, cómo van a notar las antenas y cómo van a notar… Esto es un método objetivo en biología celular, en la evaluación. O sea, esto sería posible tener un criterio diagnóstico de esa manera y hay cosas en la pared celular también, como el cromo, por ejemplo, pero ¿por qué no deja entrar el cromo y el calcio si no hay campo eléctrico? Pero si hay un campo eléctrico, él sí que entra. Entonces, varía según el grado de sensibilidad de los individuos. Sería una herramienta diagnóstica interesante y yo creo que eso tendría que publicarse, creo que ayudaría muchísimo. Y si lo pudiésemos publicar, desde luego, sería una cosa sumamente útil para toda la sociedad. ¿Por qué no se publica el tema de cuando se penetra? ¿Por qué no se publica porque la célula, la membrana, impide que penetre ese calcio dentro? Es que no sé, no soy científico, no sé cómo. Claro, bueno. ¿Y por qué no se publica? Es su principal pregunta. Claro, el por qué no se publica yo no lo sé, me refiero. No solo es esa evidencia de que abre canales en la membrana celular, eso es una evidencia científica. El por qué no se publica o no se difunde no lo sé. Yo sospecho que si se llegara a publicar ese estudio saldrían 100 más que dirían que eso no es así. Hace muy poco en un medio de comunicación, un medio de comunicación además público, salió un señor diciendo que la radiación no atravesaba la piel ni atravesaba la célula ni no nos hacía nada. O sea, prácticamente que somos como una especie de Iron Man que podemos aguantar lo que sea. En un programa posterior pidió perdón porque se había equivocado y bueno, teóricamente es un periodista. Me refiero, es muy difícil saber por qué no se publican las cosas. ¿Por qué no se está publicando, por ejemplo, que se ha descubierto que con una radiación electromagnética se puede parar el cáncer de hígado? No saben cómo, pero saben que se para el crecimiento y saben que al final se les muere el paciente porque tienen un 99% de mortalidad en cinco años. Pero por qué no se publica eso, que una radiofrecuencia consigue parar el cáncer de hígado o que una radiofrecuencia, este mismo equipo, que son del doctor Boris Pache, con otra frecuencia, otra sintonía, también paran el cáncer de mama? ¿O por qué no se publica que se ha descubierto que el utilizar un portátil en las piernas por los hombres daña el esperma y produce rotura del ADN? No sabemos por qué no se publica. Nosotros sabemos que existe, pero no sabemos por qué no se publica. Tampoco sabemos por qué muchos médicos son reacios a oír hablar de estas cosas y por qué lo primero que te sueltan es no hay evidencia científica. Yo siempre le respondo lo mismo. Hay evidencia científica, no hay evidencia del mecanismo, pero hay evidencia científica. Eso es obvio. Cualquiera que se lea el Bioinitiative Report va a ver evidencia científica. Cualquiera que se ponga en PubMed y se lea 10 estudios, pues ya va a tener suficiente, por lo menos, criterio. Pero eso que comenta, pues no lo sé exactamente. Hay muchas pruebas que se pueden hacer para determinar eso. Hay otra prueba que demuestra que hay un aumento del metabolismo del azúcar en el cerebro cuando te sometes a una radiación. Es que hay múltiples estudios que se han hecho que demuestran interacción. De hecho, la Unión Europea, una de las cosas que pide en la revisión intermedia del Plan de Medio Ambiente es que se establezca un correcto mapa de compatibilidad electromagnética humana. No existe un mapa de compatibilidad electromagnética. Yo desconozco si los médicos sabéis a qué frecuencia trabaja cada órgano. No lo sé. Yo no sé si eso existe o no. Porque sé que bioquímicamente se conoce muy bien, pero bioeléctricamente no sé. No sé si sabéis a qué frecuencia se mueve, por ejemplo, el hígado. No lo sé. Pero sé que lo pide la Unión Europea. Porque, curiosamente, existen normas de protección más estrictas para aparatos electrónicos que para seres humanos, porque sí que hay un mapa de compatibilidad electromagnética que deben cumplir todos los aparatos para que no se interfieran entre ellos. Pero no existe un mapa de compatibilidad electromagnética que diga qué frecuencias influyen en el ser humano, a qué frecuencia nuestro corazón podría haberse dañado por una radiofrecuencia exterior, o nuestro hígado, o si nuestros ojos, a qué frecuencia le podemos provocar daños. Si hay una frecuencia exterior que emita en esa frecuencia, que afecta al cuerpo. Eso no lo sé. La pregunta va dirigida… Perdón, un segundito. A la doctora Monroe sí que me gustaría decirla. Nosotros, hablo por mí, pero creo que es el caso de todos, no tenemos conciencia de que exista una prueba objetiva repetible útil en el diagnóstico de la electrosensibilidad. Pero si usted la conoce, nos encantaría que nos proporcionase esos datos porque probablemente sea una falta de conocimiento por nuestra parte y sería realmente útil para los pacientes y para los profesionales y se debería dar la adecuada divulgación. Y debería ser realmente… En este test… La hemos hecho esta prueba, la hemos hecho, pero todavía no la hemos publicado. Son sobre 150 pacientes que hemos estudiado y lo podemos mostrar claramente. ¿Por qué no lo hemos publicado? Es que necesitamos, o por lo menos tenemos dificultad ahora de publicar algo, si es únicamente una auditoría. Lo tenemos que haber hecho con ciego, doble ciego, etcétera. Y para hacerlo de esa manera, tenemos que someterlo a un comité de ética para que lo apruebe, etcétera. Y después, ser capaz de mirar los resultados de una manera independiente para que podamos registrar quién ha tenido una sensibilidad eléctrica y qué ha dado positivo y quién no la ha tenido, etcétera. O sea que probablemente necesitamos un poco más de recursos para hacer aquello, pero mi idea es que es un test muy válido para nuestros pacientes con sensibilidad eléctrica. ...que no tiene traductor. Les diré que ellos sí que han hecho un estudio de este tipo en 150 pacientes que no lo han publicado todavía, pero que, en fin, lo van a hacer porque no se ha hecho, por lo visto, a doble ciego, los que lo tenéis. Y lo tienen que perfeccionar, por lo visto, la fórmula que ellos han seguido. ¿Está correcto? La pregunta mía es sobre la ponencia anterior de la señorita María José Vizcaíno del Garradón. He querido entender que donde más niveles de índice del Garradón hay es en la alta montaña, en las montañas rocosas. ¿Entendido esto? Entonces, si normalmente las personas con seguridad química múltiple van huyendo del ambiente de la capital y se refugia en la montaña porque parece ser que el ambiente es más sano, no se perjudicará. Por si van huyendo de una cosa y resulta que toman los niveles de Garradón, a ver si por una cosa u otra es peor una cosa u otra. Esa pregunta. Bueno, no es exactamente la alta montaña. Es la composición de esa montaña. En Madrid, la zona de la Sierra de Guadarrama es granítica, mientras que la zona de la Sierra de Somosierra ya no lo es. Entonces, por ejemplo, en Somosierra no hay tanto problema. Siempre hay problema, siempre hay un poquito de radón. Pero la cosa del radón ya no es por la sensibilidad que dimica múltiple. Es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo. Eso está demostrado por la OMS. Pero se puede evitar. Con medidas correctoras en las viviendas es suficiente. Una buena ventilación, un buen aislante. Entonces, el que tenga sensibilidad química múltiple no pasa nada por vivir en esa zona. Si su casa está bien aislada no hay problema. Y el que hay en el ambiente exterior no es ningún problema porque el radón se disuelve enseguida en el aire. Entonces, como se disipa fácil, por andar por la calle, por la pedriza, no hay problema. El problema es si tenemos una casa y una casa mal construida. Pero no creo que afecte a la sensibilidad química múltiple. El problema es eso, el cáncer de pulmón. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Peris. Yo fui paciente del doctor Rea en el año 2001. O sea, hace 11 años. Entonces, tenía fatiga crónica, sensibilidad química, fibromialgia y sensibilidad electromagnética. Allí en su clínica me lo midieron y, vamos, era sensible a 50 hercios. También me midieron cuál era mi, como si fuera mi vacuna, ¿no? Que era a 0,68. Yo recuerdo que me prepararon, pues, como una botellita, un líquido que tenía esa frecuencia. Yo tenía que beber metiendo ese recipiente en el agua. Bueno, la verdad es que hoy día yo, con todo lo que he hecho, con el tratamiento de la sensibilidad química y todo eso, yo he rebajado mucho, mucho, mucho mi sensibilidad electromagnética. Pero sí que me hicieron la prueba en un lugar especial que tienen preparado para ello. O sea, que sí que lo miden y, según entendí yo, cada uno tenemos una frecuencia que nos hace daño. No todos somos iguales. No sé si es así. El doctor Rea lo podrá confirmar. Sí, bueno, es por lo que yo decía de mapa de compatibilidad electromagnética. Pero no hay un mapa de compatibilidad electromagnética humana. Usted ha ido a una clínica, le han hecho una medición a usted. Exacto, individual. Pero no se ha investigado. Pero que no es general. Yo lo único que conozco que trabaja con frecuencias y que mide en esos parámetros de megahercios, de hercios, es la máquina de bioresonancia de Mora y algunas similares. Pero poco más. Yo no conozco más. Yo conozco que toda la medicina se basa en la bioquímica. La medicina basada en la bioeléctrica o en el bioelectromagnetismo está por venir. Yo estuve en unos cursos de física cuántica aquí en Madrid con una profesora de física de la Complutense, María Victoria Fonseca, que ella es física especializada en cuántica y es cosmóloga. Y ella lo que decía es que la medicina del futuro no va a tener nada que ver con la que conocemos. Va a tener más que ver con el bioelectromagnetismo que con la bioquímica. Porque efectivamente nos interaccionamos mucho más eléctricamente con las cosas que bioquímicamente. Porque al final la bioquímica es una reacción posterior a la bioeléctrica. Y cuando tú te metes en un ambiente eléctrico, tu cuerpo está haciendo cantidad de bioquímica para corregir esa situación. Pero lo primero que percibe el cuerpo es eso. Y eso todavía está por descubrir. Sí. Pues referente a lo que usted ha dicho de la máquina mora, yo no me la pueden poner porque tengo unas reacciones extremadamente tremendas. O sea, que eso particularmente. Claro. Luego… Seguramente por mis sensibilidades. Cada persona somos un mundo. Es decir, no podemos poner a todos el mismo rasero y medir a todo el mundo igual. Porque cada persona reacciona de forma muy diferente. Luego ya está el cerebro, está la forma de pensar, el pensamiento. Se sabe que ayuda mucho en muchas cosas. Con lo cual, realmente, podemos decir lo que se decía. Yo solo sé que no sé nada. Exacto. Cada vez nos falta aprender más. Sí. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.